¿Estás Bey? ¿Estás Bey? Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy traemos otra video reacción Y en este caso tenemos un cover De Haku's Biles Bey, bueno, Bey La ratita más querida de internet Sinceramente O sea, no sé qué esperar de esa canción Es la primera vez que voy a escuchar a Bey cantar Y ya que entramos en tema de Hall of English Muy buenas cosas respecto a Bey Bueno, va a estar estremendo todo el mes literalmente Y a final de mes va a soltar una canción original Ya que probablemente reaccionemos Y otra noticia de Hall of English Van a debutar en 3D las chicas de primera generación Me lo perderé Una pena que sea para el tercer festival que van a hacer Que serán No recuerdo cuánto era Y bueno, no voy a quitar más tiempo Vamos con esa reacción Buah Buah, buah, es que espero muchísimo Uno, tres Dos, uno Play Hey, 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 hey Alto, alto, alto Se me olvidó hacer una mención especial Este video Una petición especial de Padre Rizka Thanks for the support This video is dedicated for you I hope you enjoy it a lot You next time ¿No? Le voy a la canción de un ritmo lento Y me hago una idea de qué puede ser Estás bien Estás bien Dios No sé qué decir Que buena voz Hostia, qué guapa se ve Ya, qué increíble canta Y lo vuelvo a repetir Es la primera vez Que la escucho Que la cantar Qué hermosa se ve Muy buena la El arte Uff Dios Sin palabras Realmente 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 Es que no hay otra cosa Y es que estoy sudando Incluso Wow Que bien Canta Maldita sea Que buena No, es que no Es que nada Qué buena elección de canción que dulce wow no sé wow Quien es que me hagas un hermoso No me importa No me importa No me importa Lo que nos dan es que no te dan La letra La letra también está guay Muy buena La música de acompañamiento está muy buena también bastante pegadiza está para tenerla en una playlist un chile de 10 de 10 ¡Ay, bebé! ¡Te amo! Muy guay Y canta así La canción original a fin de mes Va a estar increíble El día que estoy grabando esto Sale Canción de Kali y Guna Atentos Que bien canta He sentido cualquier cosa por allá Escúchala hermano, escúchalo, escúchalo Escúchala La fantasia y la realidad Yo Yo Quiero decir Creo que No sé Tengo muchas cosas que decir Que buen cierre hermano Que buen cierre Wow Ahora mismo Mi cabeza necesita procesarlo Te acabo de escuchar Te acabo de escuchar, por favor Es la primera vez que la escucho cantar Y Qué primera impresión Wow No hay nada que decir Wow Es que wow Qué bien lo cantó Qué increíble hermano Y encima Es que lo vuelvo a decir A fin de mes Saco una canción original Y estoy ansioso Y estoy ansioso por escucharla Wow Siento que A partir de hoy Me hago más Van de Ve Voy a hacer todos sus directos En todo mes Me da igual Increíble Bueno Gente Si os ha gustado Darle like Suscríbanse Si no lo están Dejen su comentario Qué tal les ha parecido Compartan con todos Sus amigos Familiares Vecinos Desconocidos Cualquier persona en la calle Cualquier Ser en este universo Y nada Muchas gracias Será que no hay más Y nos vemos En la siguiente Chao